Uno de los objetivos turísticos más interesantes para visitar en Bucarestes es el Palacio del Parlamento. No importa cuántos otros palacios haya visto en su vida, este gran edificio lo impresionará por su tamaño y estilo arquitectónico. ¿Dijimos estilo arquitectónico? De hecho, la mayoría de los arquitectos culpan a este palacio de no tener uno, sino más estilos arquitectónicos, todo en uno. También llamada Casa del Pueblo, durante el régimen de Ceausescu, este edificio es, de hecho, un símbolo de los viejos tiempos comunistas, una extravagancia si se quiere decir así. Gracias a sus muebles de madera maciza, candelabros de cristal, dimensiones impresionantes, columnas de mármol colosales y otros elementos de diseño de interiores cuidadosamente elegidos para cada habitación, este palacio es uno de los objetivos turísticos más visitados de Bucarest. El Palacio del Parlamento tardó casi 10 años de arduo trabajo que reunió a más de 100.000 trabajadores, más de 20.000 personas trabajando las 24 horas en tres turnos al día. Entre 1984 y 1990, 1.200 soldados participaron también en las obras de construcción. El edificio fue erigido con materiales de construcción producidos en Rumanía, entre los que destacan mármol, cemento, arena de acero, basalto, maderas dobles, cristal, vidrio, 2.800 candelabros, 220.000 metros cuadrados de alfombras y cuero. Curiosamente, todos los modelos de espuma se realizaron en una escala de 1 a 1.000, presentando toda la ciudad de Bucarest, incluidas las calles, plazas, edificios, casas y monumentos, también con detalles específicos. La pareja Seaucescu no pudo entender los planos arquitectónicos. La pareja caminaba sobre los modelos en un puente rodante, dando instrucciones. Cada siete días, los planes cambiaban de acuerdo con las nuevas instrucciones dadas por la pareja gobernante. En 1989, cuando comenzó la revolución, solo se finalizó el 60% del edificio. En ese momento, ante el resentimiento de la población contra los símbolos de la época pasada, se tuvo en cuenta el derribo del edificio. Sin embargo, siguiendo las consideraciones económicas, se decidió completar la construcción ya que era más económico que demolerlo. Así, entre los años 1992 y 1996, se reanudó la construcción. Ahora, cuando mira esta construcción masiva, puede ver, el edificio administrativo más grande para uso civil. Según lo confirma el libro Guinness de los Récords Mundiales, el tercer lugar a nivel mundial por su volumen, el edificio más pesado y caro del mundo. Union Hall Este es el salón más grande del edificio. La alfombra que verás en esta sala tiene 1.100 metros cuadrados y pesa 3 toneladas. Fue tejido directamente dentro de la habitación, siendo demasiado grande para ser transportado. En dos de las paredes de la habitación, a la izquierda y a la derecha, verá el lugar donde debería haber estado el retrato de Nicolás Eausescu en un lado y un espejo macizo en el que debería reflejarse en el otro lado. Esta es la entrada oficial cuando se realizan ferias, exposiciones u otros eventos aquí. La puerta fascina con la alfombra roja, el candelabro gigante y, sobre todo, las escaleras que verás, una a la izquierda y otra a la derecha. Construidas en un espejo, las dos escaleras fueron creadas especialmente para que la pareja Eausescu pudiera usarlas para recibir a sus invitados. Uno descendería por un lado, el otro por el otro y se encontraría en el medio. Los escalones tienen 13 centímetros de altura, menos que las dimensiones estándar, y esto también se hizo a propósito. Así, podrías descender de forma natural, sin mirar tus pies y dar pasos más significativos para subirlos. Frente a cada escalera, hay una ventana cubierta con cortinas. Estas cortinas tienen el récord de las cortinas más altas del mundo en un edificio administrativo. ¡Suscríbete al canal! Salón Nicolae Titulescu Este salón es utilizado actualmente por el presidente de la Cámara de Diputados y el Senado durante las reuniones oficiales. El estilo francés fue elegido para decorar esta habitación. El color utilizado para esta cámara no se eligió al azar. El rosa es un color neutro y no es operado por ningún partido político. Entonces, aparte de que inspira calma, nadie puede acusar a nadie de estar sutilmente influenciado en la toma de decisiones. Encontrará este símbolo con incrustaciones de mármol en el suelo en casi todas partes. La mayoría de la gente piensa que es solo una pintura intrincada en el piso, pero ahora sabes que no es solo eso. Es el plano del edificio. Salón Lonescu Este salón no tiene luz natural, pero los 12 candelabros y los más de 20 candelabras de pared logran iluminar la estancia, resaltando la belleza de las columnas que las sostienen. Presta atención a los adornos del techo. Están cubiertos con pan de oro. Notarás que la acústica en esta sala es notable, e incluso los susurros se hacen eco. En esta sala se iba a recibir a Seaucescu con motivo de diversos hechos. A su entrada, todos tuvieron que aplaudir con entusiasmo. El eco habría hecho que los aplausos fueran más fuertes, el efecto se habría convertido en uno con un impacto significativo. Salón de Derechos Humanos Este salón es uno de los más impresionantes que vas a ver. Se proyectaba realizar las reuniones del Comité Político Ejecutivo del Partido Comunista. Aquí, verá una gran mesa redonda, 60 sillas idénticas para los miembros del Comité Ejecutivo Político, el sillón de Nicolás Seaucescu nunca se terminó, y el segundo candelabro más grande del Palacio del Parlamento. Salón de Derechos Humanos Este salón es una gran mesa redonda, 60 sillas de la Gracias por ver el video. 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 Esta sala impresiona por sus alturas. Es la más alta del Palacio del Parlamento, pero también por su balcón. Desde aquí, puede ver un iri y bulevar. La única persona que se dirigió a la multitud hablando desde este balcón fue Michael Jackson en 1992. Predicó a sus fans Hola, Budapest. En lugar de Hola, Bucarest. Pero no fue la primera ni la última personalidad en confundir a los dos capitales. Gracias por ver el video.